Buenas como estan los saludo de nuevo en esta ocasión les traigo unas costillitas de pecho de carnero el costillar pero creo que lo voy a cortar los pedazos un poquito más delgaditos para que no se tarden en salir bueno aquí ya puse a cocinar las costillitas las corte miren en pedacitos mas chiquitos este vamos a sazonar con un marinado que yo uso regularmente el marinado lo tengo el video del marinado este lo tengo en mi canal y abajo en la casita de descripcion les voy a dejar el link que es este este lo preparo yo en este boquitito lo guardo y me dura unos dos meses mas o menos de esto vamos a utilizar mas dos cucharitas así vamos a poner uno dos solo dos cucharitas bueno aquí vamos a empezar a hacerle retiramos tantito para que no se caiga vamos a revolver muy bien para que se distribuya muy bien el marinado vamos a apacar y lo vamos a empezar a cocinar y lo desatamos no le pusimos nada de aceite porque sueltan muchas cositas que traen la mayor parte es pura grasa es el mismo aceitito y así lo vamos a ir alobando pero seguimos aquí lo vamos a dejar mas o menos como unos 25 minutos este y zapado para que ya vaya soltando mas su grasita bueno y acá por lo pronto nos ponemos a cocinar una sopita de fideo primero voy a poner el aceite voy a poner el aceite y para esta sopita primero vamos a sobrar aquí un pecho de cebolla y un chile porque a la gente que no le gusta lo picante pues lo puede hacer así y luego al ultimo le saco el chile y al que le gusta lo picante pues agarra el chile su platito y ahí come la sopita con el chile pero primero vamos a lograr esto muy bien aquí en el aceite esta es de manera que yo cocino el fideo o cualquier sopita de fideo con chile los otros coditos, sopa de letras, todo esto voy a cambiar la cuchara bueno aquí ya cambié la cuchara porque estaba metiendo la cuchara de la borreguita de carmero y aquí esta metiendo y ya empiezo a dorar esto que el aceitito este agarre saborcito vamos a poner un poquito más de 30 ahorita procedemos y vamos a probar que de vez en cuando vamos a destapar aquí y nos ponemos a revolver van ya esto va a 5 minutos de que la tapamos y que empiezo a dorar lo vamos a hacer listo al final la tapamos otra vez bueno aquí ven en este punto ya que esta tostadito la cebolla y el chile vamos a agregar el fideo para que para empezar a que se gore y ya ahorita que ya se ha agarrado el tono doradito cafecito vamos a agregar el agua y lo demás con lo que vamos a transformar como ven aquí llegaron el tono doradito como ven aquí llegaron el tono doradito entonces lo vamos a retirar de el calor para ahorita venir y ponerle lo demás bueno aquí ya agregamos la mezcla que viene siendo agua un tomate chico un consomate y dos cuadritos de caldo de pollo ahorita le vamos a agregar más agua como molimos esto en la licuadora para agregárselo aquí como ven ya casi esta nos falta mas o menos unos 6 minutitos y estoy meneando para que no se pegara también esto lo he hecho de diferente manera como en este punto aquí se podría agregar alguna salsita de tomate con chile este y ponerse la quitarle aceite y ponerle esa salsita en este punto y lo voy a cocinar unos 10-15 minutos mas para que se concentren los sabores también lo puede hacer también con tomate y chile chipotle mezclar una tacita de agua un tomate chico y unos 2 chiles chipotle de esos de latita y ponérselos y dejar también cocinado unos 10 minutos para que se concentren los sabores y queda también muy muy sabroso pero este nada mas ahora lo vamos a hacer así doradito cocinando ahí esta bueno aquí agregamos una tacita mas de agua y le pusimos una papa en pedacitos y ya esta y ya esta listo mas o menos 10 minutos mas y ya va a estar ya lo dejamos solita 10 minutos ahora 10 minutos mas y la queremos que no quede muy reseca que quede caldudita bueno aquí el carnerito ya esta listo lo pusimos a quitar un poquito mas de grasa en un plato con una servieta y ya nada mas que se dio la sopita para comer como ven aquí ya terminamos nos disponemos a comer aquí pueden agregar si quieren también calentar verdura pueden también calentar tortillas ya sea de maíz o de harina ahí están las costillitas adobadas de carnero y ya está